Por lo que dicen en Multiverse of Madness, si los sueños son reflejos de otras realidad, en realidad puede que cada escenario que dibujó Wanda lo haya visto en los sueños producto de las series Kevya combinados por el que tal si de otra realidad. En otras realidades ella tiene hijos, esposo y en otras vive con su hermano. Como puede ser en el universo de los X-Men de Fox, donde haya visto a su hermano Pietro con poderes. No confundir a Polaris con Wanda. La llegada de Pietro Máximo Boquixilver a WandaVision es una parte importante de la trama que ocurre al final del episodio 5 aquí durante una discusión entre Visión y Wanda alguien toca el timbre y cuando Wanda abre resulta ser su hermano que llegó sorpresivamente muy al estilo de una serie de comedia solo que no es su hermano Piedra no exactamente es alguien que dice ser Pietro Máximo y tiene sus mismos poderes pero se ve y actúa de forma completamente distinta al Pietro Máximo que ya. Conocíamos lo que es más raro es que es un hecho conocido que el Pietro Máximo real había muerto 8 años antes en los eventos de Era del Ultrón por lo que era bastante extraño que apareciera de nuevo pero con otra cara fuera del show la comunidad estaba sumida en el caos porque este nuevo Pietro Máximo estaba siendo representado por Evans Peters que es el actor que representa al Kicksilver del universo de las películas de X-Men producidas por Fox. Este nuevo Pietro tenía sus característicos poderes de super velocidad y era básicamente el mismo personaje con la misma personalidad y la misma cara que el Kicksilver de los X-Men durante los próximos episodios solo se añadiría más al misterio ya que Wanda no sabía de dónde había salido esta nuevo Pietro y aunque estaba consciente de que no se veía igual estaba tan confundida que simplemente lo aceptaba como parte de su nueva realidad al final. Y esta broma solo funciona con Evan Peters porque nosotros los espectadores al igual que Wanda teníamos la esperanza que fuera el de los X-Men. Hasta el último episodio que este Kicksilver tiene atrapada a Mónica en su casa y ella se da cuenta que ese no es Pietro su nombre original es Real Bonner y Marvel simplemente está repitiendo lo que hicieron con el mandarín en Iron Man, Far for Home y que pudo haber pasado con No Bay Home y al final terminó pasando con Dr. Strange 2. Podemos decir que Ralf obtuvo sus poderes de super velocidad de la misma forma que Mónica recibió sus poderes locos gracias a la magia de Wanda incluso hay una teoría que dice que Wanda le dio sus poderes inconscientemente ya que como ella creía que él era Pietro o ha visto en otra realidad que así es Pietro dándole las habilidades de su difunto hermano. En el guión filtrado que había del Dr. Strange 2, esa del superior Iron Man de Tom Cruise. Decía que Wanda abrirá el multiverso en busca de versiones alternas de sus hijos o incluso de su difunto hermano. Podría ser tan simple como que al ponerse ve como el Kicksilver de Fox y cuando cuando encuentre el Kicksilver de Fox real le tenga mucha desconfianza porque ya la habían engañado una vez. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.